Así juega un hacker a PugG, chicos. Un video que me etiquetó Fox506, donde grabó esta partida a la cual su equipo se enfrenta a un grupo de hackers. Como verán, este tramposo está utilizando el glider, ¿sí? Con este cheat. Y fíjense que quiere pisar a la gente. Se mueve raro, tiene speedhack, seguramente tiene algo ahí raro para que pueda volar así. Fíjense que los quiere pisar. Y así que esto es bastante raro que no lo esté detectando el juego, ¿sí? Súper extraño, ¿sí? La verdad que en Europa hay muchos hackers últimamente. Bueno, ahí tenemos el equipo de este cheater, chicos, de este tramposo, ¿sí? Este es el equipo, el número 28, el naranja. El compañero está volando con el glider. Y este equipo que vamos a ver ahora, el color rojo, es el equipo de Fox, el que grabó este video, chicos, ¿sí? Como verán, ahí está tratando de pelear. Obviamente, posiblemente estas personas tengan wallhack, ¿sí? Es lo que supongo. Pero seguramente ahora va a aparecer el que está volando en el glider para salvarlos. Ahí tenemos la pelea. Vamos a reaccionarla y verla un poquito para ver todo lo que sucede en este video. Ok, están medios perdidos los compañeros del cheater. Obviamente los que utilizan trampas no saben jugar mucho. Simplemente tienen el programa y demás. Ok, el equipo termina eliminando a los compañeros del hacker, digamos. Uno se muere. Sí, ahí están tumbados. Pero acá viene lo épico, gente. Porque esta partecita la vi un poquito. Creo que ahora viene a salvarlos. ¡Y tú vas! Aparece con el glider. Lo termina pisando a Fox, que es el que grabó el video. Sí, fíjense cómo se mueve. No sé por qué no explota el glider. Pero bueno, lo tenemos eliminado. ¡Qué garrón! Yo no entiendo cómo no lo está detectando el juego. Y ya lo quitea porque es súper extraño, ¿sí? Porque tiene un patrón de velocidad en un glider que no tiene sentido. ¿Sí? Hace muchísimo tiempo que no veo que pase esto en Pug. Bueno, ahí está. Los eliminaron a todos. Fíjense que el del glider terminó bajando y creo que va a agarrar... ¡No! Ok, agarra... No me la digas. Mirá cómo traspasó las paredes y el muro. ¡Y agarró el glider! ¡No! Y encima traspasa las paredes. Uf, loco. Espero que esto no se ponga más grave. Pero creo que es el otro, el compañero. Es el compañero. Entonces todo el team tiene cheat. Todo el team tiene cheat. El número 28. Se están tratando de salvar el equipo 0-6. Peleando contra este grupo de cheateros. Están atrincherados en la casa. Llega otro equipo que seguramente no sabe lo que está sucediendo. Ok, les toca pelear. ¿Sí? Ok, ok. Creo que el cheater, el tramposo, se terminó yendo y ahí va volando. Fíjense que sigue matando a otra gente. Sigue pisando. Atraviesa la parte del suelo. Yo no me la creo. ¿Cómo no detecta el anti-cheat esto, loco? Es que esto es un patrón inusual. No puede llegar a lo último de la partida. Puxito, dale. Mejorame el anti-cheat. Bueno, como verán, está volando bastante. ¿Sí? Uf, loco, ¿eh? Que traspasa todo. Encima, no se daña el glider. Así que yo creo que debe tener algo ahí. El equipo sigue vivo. O no, sigue vivo el 28. Solamente queda un cheatero. ¿Sí? Todos los de arriba son otro equipo. Y el equipo de Fox todavía sigue en pie. ¿Pudo resistir a los cheateros? Ok. Vamos a ver qué sucede porque creo que todavía no lo expulsaron al hacker. Está esperando abajo del suelo. Qué tramposo, loco. Encima la campea. Encima... Ahí va volando. Toma. Lo pisa. Termina bajando al compañero del Fox. Ahí va volando el cheatero. Miren. O sea, es el boss de la partida, loco. Es como si fuera un dragón con el glider. Nada que ver. Pero bueno, algo así, chicos. Fíjense que ahí viene nomás. Toma. Lo quiere pisar al que está atrás del árbol. Lo termina pisando. Esto está por terminar. Yo no me digas que gana la partida. No me digas que gana la partida el cheatero, gente. A ver. Ahí va volando. Ok. Lo tenemos ahí al fondo. Ay, tiene también aimbot. Tiene aimbot también. Bien, miren cómo mata a todos, chicos. Tiene aimbot. Es que era obvio. O sea, wallhack. Tiene el speedhack en el glider. Y también aimbot. Toma. Lo elimina al compa. Y terminó la partida. Terminó ganando el cheatero sin que lo detecte el anti-cheat. O sea, se jugó una partida entera sin que lo detecte el anti-cheat. Obviamente, en esta partida lo denunció todo el mundo. Va a terminar baneado. Pero lo que pasa es eso, chicos. Que, bueno, no es rápido. Yo creo que el puck ya tendría que detectar un patrón inusual. No solo que está traspasando las paredes con el glider a toda velocidad. Sino que también está con el aimbot matando a toda la partida. Y no lo expulsaron. O sea, espero que lo hayan baneado permanentemente, chicos. Pero la verdad es la primera vez que, después de mucho tiempo, veo un cheatero, un tramposo de este calibre. Últimamente sí que me ha tocado enfrentarme a gente con aimbot, con radar, que se movían un poco rápido. Pero en vehículo hace muchísimo que no veo esto, chicos. Así que tengan muchísimo cuidado. Traten de denunciar siempre a estas personas. ¿Sí? Si no pueden denunciarlo en el momento que los matan, porque los mata otra persona, pueden ver la repetición de la partida y denunciarlos con la R, chicos. ¿Sí? Como hizo acá nuestro amigo Fox, que obviamente está viendo la repetición y seguramente pudo denunciar a este cheatero con sus amigos. ¿Sí? Así que fíjense esta parte, que la verdad esta parte es súper extraña. ¿Cómo termina agarrando el vehículo? Lo agarra y se va. O sea, rapidísimo. Lo loco es que lo deja ahí, traspasa todas las paredes. Y después viene el otro compañero, que fíjense que está con el glider acá, chicos. O sea, el compañero está con el glider y el otro se va volando en otro glider. O crea, creo que tenían dos gliders entonces. Claramente eran dos gliders. Seguramente el compañero estaba peleando en otra punta, matando gente. Y él también estaba en otro glider, matando por otros lados. O sea, ¿cómo Puck no está detectando que hay dos gliders volando a toda velocidad? Traspasando las paredes. No tiene sentido. Esto es una locura. Así que cualquier cosa, si llegan a encontrarse a otros cheateros o hackers, me pueden etiquetar y podemos reaccionarlo. Obviamente para hacer un poquito viral esto, ¿no? Y que Puck tome medidas. Porque últimamente estoy notando un incremento bastante de hackers en las partidas, chicos. ¿Sí? Y ya ahora que empiecen a estar volando, esto me preocupa un poquito. No se olviden de dejarle cediendo like, chicos, si les gustó este video. Y les mando un saludito a Fox506 que me etiquetó en esta partida que la verdad fue súper rara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!